Nosotros estamos en política para que se abran los centros sanitarios. Estamos en política para que se abran las urgencias de los centros de salud. Estamos en política para que se abran colegios. Estamos en política para que se abran centros de formación profesional y que no tengamos 25.000 jóvenes que han querido hacer formación profesional, han echado sus matrículas y se han quedado en la calle porque la Comunidad de Madrid les ha dado un portazo. Esto es la política y hacemos política hoy aquí en la plaza de Aranjuez para pedirle a la alcaldesa y para solidarizarnos con los vecinos para que se abran los centros de atención primaria. Claro que hacemos política en los territorios, claro que nos movemos y que nos pateamos las calles y que le vendría bien a ella también visitar los centros de atención primaria, visitar los hospitales y ver cómo están. Ojalá lo hiciera y se diera cuenta de la realidad en la que viven millones de familias en nuestra comunidad.